En un cerrar de ojos apareció tu cara sonriendo sin preocupación Al despertar la realidad me sacudió y comprendí que fue un sueño y que nunca estuviste aquí Intento convencerme que encontraré la forma de olvidarte con otra mujer Y en eso estoy y sabes que no funciona, no funciona ni funcionará Porque me enamoré de ti, la guerra ya perdí, donde me equivoqué si yo juré Si prometí que no iba a suceder, que no iba a caer Pero es que hueles a flores y yo soy humano, no puedo más No creas que fue fácil dejarte ir, no hay día en la semana que no piense en ti Yo sé que por televisión parece que solo miento y lo que yo sentía por ti fue una ilusión No supe explicarte que mi intención nunca fue apartarte y no tuve opción Decidí no sufrir y desde ese momento no he mirado atrás ¿Por qué me enamoré de ti, la guerra ya perdí, donde me equivoqué si yo juré, si prometí Que no iba a suceder, que no iba a caer Pero es que hueles a flores y yo soy humano, no puedo más Te veo, vuelvo a levantarme Que luego me despierte y deje de soñar ¿Por qué me enamoré de ti, la guerra ya perdí, donde me equivoqué? Si yo juré, si prometí, que no iba a suceder, que no iba a caer Pero es que hueles a flores y yo soy humano, no puedo más